¿Qué es el momento de la evasión? ¿Qué es el momento de la evasión? ¿Qué es el momento de la evasión? Si el comprador no exige la factura, el expendio, el comerciante puede evadir con mayor facilidad. Hemos también identificado que hay personas que se dedican a crear facturas falsas y a vender esas facturas falsas para que otras personas obligadas a declarar evadan impuestos. En el transcurso de este año hemos identificado 32 establecimientos dedicados a precisamente crear y vender facturas falsas y a través de ese mecanismo evadir impuestos. Esa forma de evasión de impuestos ha sido ya, a través de los 32 establecimientos dedicados a esa actividad, ha sido dada a conocer a la fiscalía para que la fiscalía proceda a actuar con ese tipo de personas que cometen fraude. De manera que el mensaje es, iniciamos una campaña para que esa campaña esté presente de manera muy activa en toda esta temporada de compras navideñas. Esa campaña, como ustedes ven, la factura cuenta y es, insisto, una obligación de todos los establecimientos comerciales expedirla y del cliente, del consumidor, pedirla y verificar que las cifras correspondan al valor de la compra y al valor del IVA pagado.